¿Necesita una camiseta, gorra, lapicero o un bolso con el diseño de la Universidad de Costa Rica? Ahora usted puede visitar la tienda U Occidente, ubicada en la Universidad de Costa Rica en San Ramón, la cual se suma a la ya existente en la ciudad universitaria Rodrigo Facio en San José. Esta tienda divulga la imagen de la Universidad de Costa Rica en San Ramón por medio de la producción y venta de artículos promocionales que utilizan correctamente los símbolos universitarios. La tienda U se hizo con el fin de promover la buena imagen de la Universidad de Costa Rica y de la sede de Occidente en específico, no solo en la región, sino a nivel nacional e internacional. Tienda U Occidente ofrece productos que identifican a estudiantes, funcionarios, egresados y público en general de la Universidad de Costa Rica en San Ramón y contribuye con proyectos de diseño y creación de sus sujetos promocionales. Además, esta iniciativa apoya a los pequeños y medianos empresarios de la región de Occidente que trabajan textiles e impresiones. Los productos que más sobresalen son así como las camisetas y nuestros compradores, los visitantes, es de toda la gama, digamos, están los estudiantes, los profesores, administrativos y también el programa que son extranjeros. En Tienda U Occidente de la Universidad de Costa Rica, usted puede adquirir estas hermosas camisetas y también algunos souvenirs. Pero además también aquí hay colecciones de obras completas de Lissima Cochabarría y también algunos autores de la zona de Occidente, como es el caso de este libro de don Hernán Cruz sobre composiciones literarias populares. Tienda U fomenta las medianas y pequeñas empresas por medio de la contratación y elaboración de artículos promocionales para la tienda y estimula las prácticas profesionales de los estudiantes de diseño gráfico de la Universidad de Costa Rica, quienes realizan algunos de los diseños como parte de los cursos.